Estoy aquí en la Fundación Santa Fe, voy a entrar a la Junta Médica de Expertos y van a decidir la conducta para tratarme este hallazgo que ha aparecido en mi chequeo. Atención, hace unas horas, quimioterapia, radioterapia y cirugía, el tratamiento que recibirá Roy Barreras contra el cáncer. El presidente del Senado fue diagnosticado con un adenocarcinoma en las vías digestivas. Hola, bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Quédate a ver esta noticia para que te enteres de todos los detalles. El presidente del Congreso, Roy Barreras, reveló que padece un adenocarcinoma de vías digestivas bajas, el cual le fue detectado durante un chequeo de rutina en la Fundación Santa Fe. Según Barreras, los médicos ya tienen listo el tratamiento que recibirá para combatir ese cáncer, el cual consta de algunas sesiones de quimioterapia, radioterapia y cirugía, las cuales se practicará en el momento oportuno. Presidir el Congreso de Colombia es una responsabilidad, y no podía ocurrir que el presidente se ausente de algunas sesiones, y la gente no sepa qué está pasando. Los médicos han previsto sesiones de quimioterapia, de radioterapia y también cirugía, que serán escalonadas de acuerdo a su criterio, y vamos a tratar de acompañar en la medida de lo posible, con la responsabilidad que tenemos con los colombianos, reveló. Barreras afirmó que la enfermedad que padece tiene cura, siempre y cuando se sigan al pie de la letra las recomendaciones de los médicos tratantes. Hoy el cáncer es curable, el cáncer tiene tratamiento, es una enfermedad más y si usted hace las cosas juicioso, con fe en el creador y con absoluta confianza en los médicos colombianos, seguramente salimos adelante, de manera que vamos a seguir trabajando. Pero, añadió, el presidente del Senado aprovechó para hablar de la reforma a la salud, diciendo que la misma es necesaria para que todos los colombianos puedan recibir atención oportuna cuando sean diagnosticados con una enfermedad de esta naturaleza. Barreras afirmó que el cáncer le fue detectado en una etapa temprana, y luchará para superar esta situación lo antes posible. Una ola de mensajes de solidaridad para el presidente del Congreso, incluyendo al presidente Petrou, donde le envían fuerza para enfrentar esta nueva batalla. Gracias por seguir esta noticia. Suscríbete, dale like y comparte.